Hola, hola, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que se unen. Hello, hello. Ay, Jordi. Uf, qué alivio, Jordi. Ay, hola, ¿cómo están? Mi hermosa gente. Hello, Arja. Hello, Chichara. Adriana, Sakura. Hello, Georgette. Sule, bienvenida. Hola, siete cometas. Hola, Olga. Hola a todos los que entran. Uf, qué bonito. Thank you so much. F. Blueheart. Thank you, thank you. Oh, rosas. Qué bueno. Qué bueno que están por acá. El día de hoy vamos a tener un vivo muy bonito, se lo digo. Vamos a platicar un poquito con el gran Jordi Adele. Él es una persona muy simpática y nos va a contar un poquito sobre su hermosa rosa, la rosa de rosas, y vamos a aprender a plegar su rosa. Y ya van a ver ustedes qué placer es plegar con la persona que ha diseñado justamente lo que vamos a plegar. Hello, Jenkins. Oh, hello, my dear princess. Hola, Sundi. Okay. Hello, everybody. Welcome. Today we're going to be folding with a very nice person, a very kind person, and he's very, very friendly. He's Jordi Adele, and he's going to teach us his lovely rose, and you're going to see that it's so pleasant, so nice to be folding with a person who designs exactly what we're going to fold. So I'm going to, for you, voy por ti, Jordi. Vamos a traer a Jordi y vamos a comenzar a platicar. Cleide, bienvenida. Veamos, María Fernanda. Vamos a invitar a Jordi. Por acá, Jordi. Te mandé la invitación por ahí. Vamos a ver, voy a ajustar acá el volumen y todo. Vamos a esperar que Jordi acepte la invitación para que lo podamos tener por acá. Hola. Ok. Hola, Carlos. Hoy sí, aquí estamos. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas, aquí buenas noches, buena, buen mediodía en Canadá y buenos, buenos días por todo el mundo. Buenas horas. Buenas tardes, buenas noches. Así es, Jordi. Señoras y señores, quiero presentarles con mucho orgullo y con mucho honor al señor Jordi Adele, el creador de La Hermosa Rosa y no solamente de La Hermosa Rosa. Así que ya vamos a hablar un poquito para que conozcas. Jordi, solo te voy a pedir el favor de que me esperes unos minutos a veces porque tengo que estar traduciendo al inglés porque hay personas, tenemos muchas personas que hablan inglés. Yo sé que tú sabes hablar inglés, así que me vas a hacer la esperita. Sí. Perfecto. De acuerdo. Ok. So, people, I want to introduce you to Jordi Adele. I know that some of you didn't know his face, so it's a pleasure to meet him tonight. He is the creator of the wonderful Rose of Roses and not only that, we're going to talk about that. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bien. Con mucha ilusión de poder enseñar a pregar mi Rosa, que estoy muy contento porque fue un encargo del Ayuntamiento del Pueblo de Rosas, que está en la Costa Brava, en el norte de la Costa Brava. Es un pueblo muy bonito que recomiendo que si alguien viaja por España y va a Cataluña y se pasa por la Costa Brava, tiene que ir a Rosas, que es un pueblo delicioso, tiene una bahía fantástica. Pues ese pueblo que se llama Rosas, yo estuve viviendo allí diez maravillosos años de mi vida y me pidieron que crear una rosa porque tenían que hacer una feria de la rosa por primera vez y querían que fuera como el icono de la feria. Y claro, tenía que ser una rosa sencilla, no muy complicada, para que pudiera ser accesible a mucha gente. Y eso fue lo difícil. O sea, encontrar la manera de hacer una rosa sencilla es muy difícil. Bueno, al menos para mí. Y bueno, intentar, intentar, buf, me llevé mucho tiempo rompiéndome la cabeza. Y al final, pues no sé cómo, di con... Ah, eso es que se te enciende la bombilla, pum, y bueno, por ahí, por ahí, por ahí, y me salió esta variación, que creo que decir que es una variación sencilla de la rosa de Kawasaki, la versión sencilla de la rosa de Kawasaki. Y este estoy... Ah, ¿está bien, Jordi? Está aquí. La puedes... Ay, miren qué linda la rosa que van a aprender a plegar con Jordi. Y qué linda la historia que Jordi contó. Me dijiste que es el pueblo de Rosas en Costa Brava, ¿verdad? Sí, en el norte de la Costa Brava, sí, sí. Perfecto. Jordi was telling us a little bit about how he created the rose, and he says that it was a special request from the city hall from Rosas. Rosas, it's a beautiful town in Costa Brava, in Barcelona, Cataluña. And Jordi says that if you go to Barcelona, you have to visit this beautiful town. So they asked him for a rose, but they wanted something that was not so complicated. So Jordi began thinking about, how am I going to do to design a rose that is not so complicated? And he came up with this idea, and he says that this is a version that is an easier version of the Kawasaki rose. Wow. Qué linda, Jordi. Te felicito porque tu rosa es preciosa, y yo he visto muchas personas que la han plegado, y la verdad que he visto también tutoriales, y sí resulta más fácil que lo que es la rosa de Kawasaki. Y se ve muy linda. Tiene una... Se ve hermosa. Jordi, también me llama mucho la atención porque tú me estabas contando que has diseñado también unas variaciones de la pajarita. Y ayer me contaste algo que me llamó mucho la atención. Me contaste que de la pajarita no hay una, ni dos, ni tres variaciones, sino que hay... ¿Nos podías contar un poquito al respecto? Sí, de la pajarita hay muchísimas versiones. Solo es, bueno, sencillamente, ahora se están preparando unos volúmenes para hacer un recopilatorio de todas las versiones de la pajarita que hasta hoy día tenemos conocimiento de su existencia. Y eso se está encargando de hacerlo el amigo Willy, que no sé si lo conocéis, que vive en Bilbao, que es un plegador y también creador, pero sobre todo plegador de Bilbao. Y este chico pues está colgando las diferentes versiones en Instagram también, en la página de Instagram de la Asociación Española de Papitoflexia. Y bueno, pues hay muchas, muchas variaciones. Y siempre se juega con el color, con distintas formas. Hay con pajaritas dentro de una casa, pajaritas con una espada, pajaritas con diferentes variaciones de colores. Bueno, aquí hay unas plegadas que han sido las que yo hice, que no sé si la podéis ver. ¡Qué linda! ¡Sí, la podemos ver! ¡Miren qué linda esa pajarita que diseñó Jordi! Y esta es lo que, si os fijáis, es una L de color, ¿no? Como una L. Exacto. Sí. Y el señor Vicente Palacios, cuando la vio, dijo, ah, mira, la L de Adele, que es la última letra de mi apellido, que son dos L's, que es una L. Y dije, mira, pues no me había fijado. Sí, sí. Pues bueno, eso es solo jugar con los distintos colores y ahí te salen múltiples variaciones, con un pequeño, con solo un pequeño pliegue en un sitio que sea simétrico y ya te salen múltiples variaciones jugando con los colores. Y bueno, he hecho alguna otra cosa, pero poco, poco. Yo no tengo tiempo de crear y ahora tampoco de plegar casi. Pero bueno, voy haciendo, voy haciendo. Eso, qué bueno. Jordi, ¿como cuántas versiones de la pajarita hay? ¿Como cuántas para las que las personas se formen una idea? ¿Como cuántas versiones? Pues no, yo diría que centenares. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y también es la, he visto que es el, ¿cómo te puedo decir yo? Es el símbolo de la sociedad de origami de España, ¿verdad? Sí. La pajarita. Sí, sí. Es el símbolo de la Asociación Española de Papiroflexia, que es que es una figura que, según las investigaciones, sobre todo del señor Vicente Palacios y de otra gente, investigadores, pues se ha demostrado que se creó en Toledo, por no se sabe quién, un anónimo, por el siglo, ahora diría una mentira, pero hace bastante, en 1700, no. El siglo, ahora no me acuerdo de memoria, pero esto lo ha estudiado mucho el señor Vicente. Por eso incluso tiene un libro que es la historia de la pajarita. de la editorial Salvatilla, editado en España. Y sí, en España, claro, nos gusta mucho la pajarita porque nos la, o sea, es como muy nuestra, ¿no?, la figura. Es una figura muy anónima y como muy española, muy ibérica. Y estamos muy contentos. Bueno, fíjate que yo creía que la pajarita era una, que era un diseño tradicional japonés, pero no, no es japonés. Miren qué sorpresa. Incluso el nombre, pajarita, ya está en español. Sí, 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 sí. Lo que, claro, lo que es genuinamente japonés es la grulla, eso sí. Exacto. Pero representa que la pajarita es nuestra grulla. La grulla española es la pajarita. Qué lindo. Gracias. Cada día se aprende algo nuevo. Y ahora yo he aprendido que la pajarita es un diseño 100% español. Qué lindo. Y Vicente Palacios tiene un libro sobre la historia de la pajarita. Sí, sí. Se titula La historia de la pajarita. Sí. Guau. Imagínense qué lindo. Sí, yo había visto mucho la influencia de la pajarita, lo que era en España, la piroflexia en España. Pero como te digo, siempre tuve la idea errada de que era un modelo tradicional japonés. Así que, gente, ya saben, la pajarita fue creación española. Por eso es que ellos juegan mucho con lo que es la pajarita. Incluso tienen una revista que se llama Pajarita, ¿verdad? Sí, es la revista de la asociación. Sí, que sale, son cinco números al año y un extraordinario. Sí, sí, es genial. Qué bueno. Bienvenida. Hola, Luciana. Look, what Jordi was telling me is something that really surprises me a lot. Jordi was showing you some pajaritas. Everybody knows pajaritas, so please tell me you know pajaritas. Those are some pajaritas that Jordi designed. And look at how beautiful they are. And there is one that it has the letter L, and Vicente Palazzo was telling Jordi that that one has the L of Adele, that is Jordi's last name. And look at this. Jordi told me something that I didn't know. He told me that pajarita, pajarita is not a traditional Japanese design. Pajarita was born in Spain. They don't know exactly when, but it's a Spanish design, the pajarita. And also for that reason, the name pajarita. And Vicente Palazzo, who is a famous origami designer, he has a book that is called The Story of the Pajarita, because it talks about pajarita. And also it's the symbol of the origami association in Spain. And Jordi says that they are preparing some books about different kinds of pajaritas, because there are hundreds of pajaritas. Wow, Jordi, qué interesante. Sí, sí. Muy, muy interesante. Jordi, también te quiero preguntar algo, porque la rosa que tú haces es muy linda y es muy famosa en lo que es España, y no solamente en España, sino que a nivel internacional, porque tú la plegaste el año pasado también en la Convención de Estados Unidos. Por ahí te fuimos plegando la rosa. Y también es muy utilizada en una celebración que ustedes tienen, que es el Día de la Rosa y el Libro. ¿Nos podrías contar un poquito sobre qué es esa celebración tan bonita? A mí me parece una celebración muy hermosa. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, eso es el día 23 de abril, que es San Jordi, San Jorge, y bueno, pues también es la coincidencia de que nació Shakespeare, creo, en un 23 de abril. No sé si nació, murió, pero Shakespeare, y por eso, bueno, la tradición en Cataluña es regalar, es el Día de los Enamorados en Cataluña, digamos, tenemos San Valentín y San Jordi, y el chico regala una rosa o más de una a su chica, a su enamorada, y la chica regala un libro al chico, y también rosas, claro, se regalan libros cada uno y rosas uno con el otro. O sea que, y es una muy bonita tradición, porque están las damas de Barcelona llenas de paradas con rosas, con libros, y es un día que se venden, es el día que se venden más libros en Cataluña, y es culturalmente, es muy importante, y está muy bien la tradición de la rosa, y ahora los japoneses nos han, bueno, hemos exportado esta tradición, y también en Japón también lo celebran, y bueno, y en toda España también, pero en Cataluña sobre todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me dijiste el 26 de abril, ¿verdad? ¡23! ¡23 de abril! ¡El 23! Hoy no se me va a olvidar, porque es la fecha del cumpleaños de mi hermano. ¡Ah, bien! Así que no se me olvida. ¡Qué lindo! ¿Sabes lo que me gusta? Los dos símbolos que han elegido para esa festividad, lo que es un libro. Un libro te está motivando, te está invitando a leer, a cultivar el hábito de la lectura. Y una rosa, que es un símbolo tan bonito que expresa amor para una mujer. Las mujeres a nosotros nos encantan las rosas. Así que, dos lindos símbolos, un libro y una rosa. Sí, sí. Es fantástico. ¡Qué bien! Jorge was telling us a little bit about one special celebration in Barcelona, in Spain, especially in Barcelona. This is on April 26. And this is the day, it's like some valentines for them. And he says that they give to each other, the women, they give a book to their boyfriend, their husband, and men give roses to women. And he says that that's a beautiful celebration. And even in Japan, it's been celebrated because it's something very pretty. And I really consider it really nice because you are inviting people to read again, to take the habit of reading. So that's something very important. Eso es muy lindo, Jordi. A mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer. Cuando yo estaba chiquita, no me gustaba leer. Pero después, comenzaron a salir libros fantásticos. Y comencé a estudiar ya literatura y me enamoré de la lectura. Y hoy sí me gusta leer. Claro. A mí también, sí, sí. Lo que falta es tiempo. Tenemos que leer por las noches y luego quitas horas de sueño. Pero bueno. Sí, porque a veces estás leyendo y tú continúas leyendo y no te quieres dormir. Hay gente que le da sueño. A mí no me da sueño. Yo digo, voy a terminar esta página. Y el libro se pone tan bueno que digo, voy a comenzar el otro capítulo. Y sigue, y sigue. Sí, sí, sí. Sí. Es fantástico. Jordi, te quiero hacer una pregunta. Yo me he fijado que todas las rosas, y la mayoría de las rosas que yo he visto, comienzan con la misma base. Lo que es la base de la rosa. Entonces, ¿a qué será esto? ¿Es por el giro que tiene la rosa? Sí. De hecho, yo conozco algunas que no tienen el giro, pero la mayoría, es cierto, que tienen el twist, que es invención de Kawasaki. Y claro, el twist fue un gran invento, es fantástico, porque es lo que te permite dar este giro que naturalmente las rosas ya tienen, y si lo acentúas más o menos, pues puedes regular como quieras la forma de la rosa. Yo creo que es un gran invento de Kawasaki, el twist, para hacer la rosa, y ahí que lo hacen, o sea, lo puedes girar 90 grados, o lo puedes girar, hacer lo que sea, o sea, no sé si me entendéis. En el cuadrado, en el centro, lo que se twista es el cuadradito central. El cuadradito central puede ser orientado igual que el cuadrado grande, o girado así, o con el giro que uno desee. Como más girado, más complicado es, pero también tienes más papel para poder hacer más pétalos, tirásimos. Pero bueno, yo, lo que hice yo es el más sencillo que hay, que es que el cuadradito es con la misma orientación que el cuadrado grande. El cuadrado grande, sí. Ya lo veremos, ahora ya veremos cómo lo hago. Excelente. Yo empiezo por la bomba de agua, por eso. Eso me gusta, eso me gusta de tu diseño, así es. La base de la bomba. Exacto, así es, me encanta eso. I was asking Jordi about the base of the rose, because if you're going to fold a rose, for all the people who have folded roses, you know, they begin in the same way. And Jordi was telling me that this twist of the roses is very necessary because it gives the shape to the petals. And something new that he tells me is that that twist, it can be not only in the center, but you can put the paper like a rhombus, like a diamond, or you can move it like this. But it depends how you can move it, but it makes it a little more complicated also, but it's possible. And he says that this twist was created by Kawasaki. So many people, Naomi, Naomi Kisaito, many people, ah, Yo Nakashima, no, it's not Tadashimori, I think, or Yo Nakashima, they have created a rose and they use the same twist. And you will see what I like about Jordi's rose is that he begins folding the water bomb bales and he continues and he makes the rose easier. Jordi, para las personas que tienen miedo de plegar rosas, porque hay muchas personas que les gusta mucho plegar, hacer diferentes figuras de origami, pero cuando se refieren a rosas dicen, ay, no, yo prefiero mejor no plegar rosas porque son muy difíciles. ¿Qué les dirías? Lo primero que no pierdan, que se animen, que no pierdan la esperanza, que todos podemos, todos, todos, todos podemos con paciencia, poco a poco, con, sin prisas, relajados, con buen ambiente, pues, coger una hoja de papel y plegar una rosa y, claro, las de Naomi Kisaito son tela, esa es otra cosa. Pero las rosas estas, al menos la mía, que es sencilla, todo el mundo puede hacerla, seguro, con paciencia y perseverancia también. Ay, qué lindo, me encantó. Lo bueno de, lo que a mí me gusta de mi rosa es que al final el modelo no tiene marcas de los pliegues. Ajá. Que las de Kawasaki, bueno, si os fijáis casi siempre, suelen tener las marcas de los pliegues, los prepliegues, que se hace una cuadrícula al empezar. Por suerte para mí, mi rosa no tiene ningún, o sea, es limpia, sin pliegues que dices, mira, por aquí hay un, este pliegue. No, no, es sin ninguna señal de pliegue. Y luego, la otra cosa que me gusta es que casi todos, todos los pliegues son fijos, o sea, hay, casi no hay ningún pliegue arbitrario. Por tanto, sabes muy bien que de aquí a aquí tiene que haber el pliegue y todo el mundo puede reproducirla siguiendo las instrucciones exactamente. O sea, no hay ningún problema en hacer pliegues arbitrarios, que a veces te, pero bueno, son dos aspectos que me gustan de mi rosa. ¡Qué bárbaro, Jordi! Me encanta eso. Sí, sí, yo he visto eso, las cuadrículas que se hacen para hacer las otras rosas, y cuando yo veo Jordi, Adele, comienza con una base de bomba de agua, yo me quedo, ¿qué? Y la rosa queda perfecta, como tú dices. ¡Qué belleza! Jordi was telling me a little bit about the differences between his rose and other kind of roses. And he says that the first thing is for the people who say, no, I cannot fold a rose. Jordi says be self-confident, you can do it, everybody can do it, at least my rose, because he has made this rose easier. For example, he doesn't begin with a lot of squares and a lot of folds, no, he begins with a waterborne base. And something that his rose has is that it doesn't have lines, so those creases, so it's a very clean rose. And as he says, everybody can fold it, even me. Hasta yo la puedo plegar. Eso esperemos, Jordi. Seguro, seguro. Jordi, la rosa que tú tienes en ese momento ahí en la mano, esa la plegaste con un papel de 15x15. Sí, correcto. Sí, sí. Y te he visto también, Jordi, que has plegado rositas chiquititas que son para aretes, ¿verdad? Sí, sí. Ahora no tengo ninguna mano, pero sí, sí. Tengo fotos en... Tengo fotos con unos pendientes... Hacía pendientes hace tiempo, sí. Las hago con pinzas y luego las barnizo. Les pongo una capa de tapaporos y luego con un barniz. Y bueno, para regalar también por San Jordi. ¡Ay, qué lindo! The rose that Jordi was showing us, that rose was made with 15x15 centimeters paper. And Jordi has made some really small roses. And he said that he uses some tools and they are for earrings, imagine. So, for the people who like to fold the small things, you can try to fold these rows. Ok, Jordi. Entonces, Jordi, somos todos tuyos. ¿Estamos listos para plegar? Bien, sí. ¿Sí? De acuerdo, cuando queráis. Ok, perfecto. Aplieto las flechitas y pongo para... Y luego me dices si se ve bien, si no se ve bien. Yo te digo todo. Me lo cuentas. Perfecto, yo te digo. Así es. Yo seré tus ojos. Yo seré tus ojos y tú serás mis manos. De acuerdo. Sí. Ok, people, get your paper ready. Be confident and let's fold these beautiful rows. Ok. Todos, preparen sus papelitos. Vamos a plegar la rosa con Jordi. Anímense a plegar rosas. Yo voy a plegar rosas. Eso va a ser una de mis tareas de fin de semana. Así que vamos a plegar la rosa con Jordi. Voy a desactivar los comentarios. I'm going to turn off the comments. So, you can see better. I think we can see Jordi perfectly. Te podemos ver muy bien, Jordi. ¿Sí? ¿Se ve el papel? Sí, se ve muy bien. Vale, esto es un 15 por 15, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como hemos dicho antes, empezamos por la base de la bomba de agua. Y el color de la rosa tiene que... Primero hacemos las dos diagonales con el color de la rosa encima. Ah, el color de la rosa va a estar encima. Sí, para hacer las dos diagonales. Hacemos una diagonal. ¿Eso no es el blanco con el que tienes arriba? Ah, no, perdón, perdón. Ya. Ok. So, the color of the rose is going to be... ¿Así se verá mejor? Sí, es el mejor, es el mejor. Vale. Pues hago las dos diagonales. El color de la rosa es going to be on the top, ¿ok? Una diagonal. Otra diagonal. Tranquilamente. Perfecto. Y ahora, damos la vuelta al papel y hacemos las mitades. Eso es para hacer la bomba de agua, ningún problema. Exacto. Más o menos todo el mundo sabe hacer una bomba de agua. Así es. Right now we're holding the water bomb base. For the people who are asking, what are we doing? The water bomb base. Yo cuando iba a escuela, cuando era pequeño, hacíamos guerras con bombas de agua. ¿En serio? Sí, las llenábamos de agua y nos las llenábamos los unos a los otros. Era muy divertido. Por eso se llama bomba de agua. Claro. Sí, sí, sí. ¿Ya ven cómo se aprende? Bueno, ahora ya tenemos las diagonales y las mitades y con la orientación correcta para poder hacer la bomba de agua. Acercamos y ya tenemos el triángulo típico de la bomba. Ok. El color queda interno, ¿verdad, Jordi? El color queda interno, correcto. Ok. Hasta aquí, ningún problema, supongo. Ok, vamos a partir. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que hacer el cuadradito central, que más tarde haremos el twist para hacer la rosa. ¿De acuerdo? Pues tenemos que hacer dos señales. Primero, tenemos que señalar la mitad de esta distancia, de la base hasta la punta, y hacemos una señalita. Ahora, no doblamos yo todo, sino solo en inglés. Hacemos un pinch, que dicen los ingleses. Perfecto. Y tenemos la señal, ¿de acuerdo? Y ahora, plegamos otra vez la punta a el pinch o la señal que hemos acabado de hacer. Y hacemos otro pinch, otra señalita. No plegamos todo, sino solo el centro, una marquita. Perfecto. ¿Solo dos pinchos? Dos marcas y ahora, y por último, volvemos a plegar la punta al último señal que hemos plegado. Ajá. Y aquí sí que plegamos del todo. Completo. Completo y bastante fuerte el pliegue. Porque este será, cuando ahora lo despleguemos, será el cuadradito central que nos quedará en el papel. Ahora podemos desplegar ya todo hasta el papel inicial y ya podemos comprobar, ya podemos apreciar que tenemos un cuadradito en el centro del papel que está orientado igual que el cuadrado grande. ¿De acuerdo? Sí. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un twist de este cuadradito central. Ok. Twistuadlo, que es darle un giro. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer un twist se puede hacer de muchas maneras también. Todos los caminos llevan al twist. Que digo, entiendo a Roma, al twist. Yo lo hago, bueno, encontré una manera bastante sencilla de enseñarlo, porque a mí me gusta hacerlo a lo bestia, ¿no? Pero para enseñar mejor ir poco a poco. Entonces, lo que vamos a señalar muy bien los pliegues en montaña que salen desde los extremos del cuadradito hacia el extremo del cuadrado grande, los pliego, los señalo, y también señalo bien en montaña el cuadradito central. Ok. ¿De acuerdo? Y nos queda una cosa así. ¿Se ve bien? Se ve súper bien. Hasta aquí ningún problema, ¿no? No, ningún problema. I am not translating into English because I think that Jordi is being very specific and very clean with the instructions so you can get all the instructions very well. So, we are going to continue. Ok, Jordi. Ahora, a ver, yo también considero que el paso más difícil de mi rosa es el twist. El twist es un poco, un poco el cerrado final de la rosa. Pero bueno, lo más difícil es poder hacer el twist bien. Ok. ¿Qué hago ahora para poder hacer el twist? Entonces, del cuadradito central intento coger así un extremo y así el otro y por la diagonal doblar. Ok, perfecto. Así, como si fuera la boca de un pez. ¿Veis? Así es. ¿Qué bien? Ahí estamos bien, sí. Pues luego hago, lo aguanto así junto y hago un doble de este lado hacia la derecha y del lado que está abajo hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Son opuestos. El lado de arriba hacia la derecha, el lado de abajo hacia la izquierda. Así lo ves. ¿Se ve bien? Se ve muy bien, sí. Y teniendo en cuenta de que aquí ha de quedar lo más recto posible, que no quede así en montaña ni nada, lo más recto posible, y este borde plegado de aquí y el borde plegado de atrás, lo más paralelos posibles también. Ok. ¿Se entiende? Sí, se entiende muy bien. Entonces tenemos esto. Es que yo ahora me estoy... Bueno, ahora sí, ahora yo también me veo. Es que... Ah, vale, vale. Es que hasta ahora tenía... Vale, ahora me veo bien yo. O sea, veo bien mis manos. Sí, te ves. O sea, ¿lo veis que esto es recto? Ajá. Y estos son paralelos. Estoy aquí. Vale, pues ahora despliego un poco el cuadrito central que antes he hecho la diagonal y vuelvo a coger esta vez por los extremos que no he doblado antes. Ajá. No, por los extremos que no he cogido antes. Ajá. No sé si se me entiende por donde cojo ahora. Ahora Jordi está tomando las dos grises que él no tomó antes, ¿ok? Así que las dos grises antes se hicieron. Ahora vas a hacer los mismos pasos, pero con las otras grises, las que no funcionaron antes. Ok, Jordi. Eso es. Perfecto. Lo explicas perfecto en inglés. Sí, sí. Y luego volvemos a juntar como la boca del pez, como antes. Sí. Y hacemos lo mismo. Pregamos hacia la derecha y hacia la izquierda el de abajo. ¿Lo veis? Y también teniendo en cuenta que esto ha de quedar recto. Sí. Y esto de aquí lo más paralelo posible. Exacto. Así es. Si te pregunto atención, el que está en el top, va a la izquierda y el otro a la izquierda. Están en direcciones oposidas, ¿ok? No sé si mucha gente pliega así el twist, pero es un método un poco... Más sencillo. Un poco fácil, porque ahora solo tenemos que poner la mano dentro del papel y doblar por el plebis que ya está hecho en valle por aquí y al mismo tiempo subir la hoja que está detrás. Ya nos queda el twist hecho. Exacto. Y ya queda. ¿Lo repito o se ha entendido? Permítelo. Vamos a preguntar. I am going to ask... I am going to turn on the comments. Jordi is asking if... Did you understand? Do you want him to repeat the twist? Did you get it? Jordi nos está preguntando entonces si ustedes quieren que él repita lo que es el twist. ¿Entendieron qué tal? Envíenme alguna señal. Los comentarios están activados. Vamos a ver, Jordi. Vamos a ver, Jordi, por acá. A ver qué dicen. Bueno, repítelo, Jordi. Está bien. De una forma más rápida. Ahí están. Ahí están enviando los corazoncitos. Entonces, estamos bien. Lo puedes repetir de una forma rápida para que las personas... Somebody says, please repeat. Otras personas dicen perfecto. Así que, thank you so much. So, here we go again. Acabamos otra vez, ¿ok? Ok, Jordi. O sea, en definitiva, lo que hemos hecho es añadir un pliegue en valle de los extremos del cuadradito paralelo a la montaña. Exacto. A la montaña y valle. Montaña y valle. Y para hacer esto, hemos hecho de la manera esta de coger así el cuadradito central y juntar los extremos y doplar hacia la derecha un lado y hacia la derecha otro, teniendo cuidado de que esto quede recto y esto paralelo, ¿de acuerdo? You have to be careful, Jordi says, you have to be careful that that is parallel, the one where you have the two little peaks in that side, they have to be parallel, and this line like this, it has to be straight, ¿ok? Y luego, al tener esto así, hemos de hacerlo por los dos lados, digamos, dos veces lo mismo y una vez hecha la segunda vez, metemos la mano dentro del papel y plegamos el pliegue que ya está hecho en valle hacia aquí y al mismo tiempo el papel que está debajo lo subimos hacia arriba y nos queda ya el twist hecho. Perfecto. En definitiva, si la gente quiere hacerlo de otra manera, también se puede hacer, pues teniendo cuidado de, sabiendo que tiene que hacerse un pliegue en valle desde el extremo del cuadradito hasta aquí, el lado del cuadrado paralelo a la diagonal, pues se mide de localizar el extremo del cuadradito y se pliega así, o sea, se pliega de tal manera que sea, que las diagonales estas coincidan y que sea para luego, ya queda para luego el pliegue en valle de la diagonal. What Jordi's doing, he's reinforcing the different crisis and after you have the twist. The twist is perfect, look. Ok. Jordi, tienes razón, el papel está perfecto, no tiene tantas marcas, solamente las marcas que has agregado tú. Sí, 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 es fantástico. Perfecto. Y ahora, cuando ya tenemos el twist, ya veréis que damos la vuelta al papel y nos queda la cara de color y el color de la rosa que saldrá de aquí. Trabajaremos con esta cara. Ok. De acuerdo. Y también veis que está la marca de las mitades, pero que esto en el modelo final no se ve, queda escondido de alguna manera. Ah, claro. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, lo difícil, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es dar un poco de forma al agujero central de la rosa. O sea, si os fijáis, aquí tenemos un agujerito que se puede hacer más grande, ¿lo veis? Ah, sí. Pues esto también es muy difícil de explicar, pero bueno, a ver si me puedes entender. Permítame, le voy a decir a las personas en inglés sobre el agujero. Right now, Jordi is going to shape the middle part that you see if you have a hole, and he was explaining that he's going to shape it right now. So, that hole you can make it bigger or you can make it smaller. So, right now he's going to teach you how to shape it. Ok, Jordi. Este agujerito, al final, será este agujero de la rosa, el centro. So, that little hole in the center is going to be the center of the rose, ¿ok? Look, it can be bigger or it can be smaller, yeah. Y para hacer esto, claro, ahora yo cojo el papel por debajo y un poco por encima y miro de doblar de tal manera, es que es muy difícil de explicar esto. Bueno, el truco es que el papel, el centro del papel, no se nos tiene que hundir, sino que a veces tiene que subir un poco hacia arriba y los extremos, los lados, tienen que hundirse. O sea, porque a mucha gente le pasa que hace así y se le hunde el centro. Y eso, no, no, es erróneo. Tiene que hacer así y ya ves que sin querer el centro sube un poco y el resto del papel va hacia abajo. Ah, ok. No sé si me explico bien. Es que es muy difícil de explicar esto. Entendemos, entendemos. Jordi, right now, he's shaping and he says that what he's trying to do is to lift the borders around the hole. He's lifting. Look, so the hole doesn't have to sink. It doesn't have to go down. It has to come up. What is going to go down is the extremes, those valley and mountain falls. Those are the ones that you are going to fall like this. But the hole has to be up, ok? Ok, good. Bueno, pues esto. Y tampoco lo machaco mucho. Solo es como una insinuación para que se abra un poco el agujero y lo hago un poco más grande, pero tampoco sin exagerar de momento. Porque ahora lo que quiero hacer ahora, el siguiente paso, que es importante y también es un paso fijo, es coger el borde plegado en montaña. Hay cuatro bordes, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Pues cualquiera de ellos, uno. Uno, y el truco está en llevar este borde que coincida con el borde que tiene delante suyo, ¿de acuerdo? El borde que tiene. Ok. Y tiene que coincidir los bordes, aquí, y también tiene que coincidir este otro borde. Ah, ok. Por eso es fijo, o sea, es un pliegue fijo. Tiene que coincidir este borde y este. Y cuando coincidan, luego hago el pliegue por aquí. Y pliego hasta por aquí, sin llegar al fondo. O sea, pliego hasta una distancia que me permita luego seguir abriendo el agujero central. O sea, no hago un pliegue hasta el fondo del todo, sino que con solo que pliegue un poco y entre un poco el pliegue hasta aquí, ya basta. Porque luego, ahora, esto lo he hecho una vez y tengo que repetirlo tres veces. Por los cuatro. Sí. So you have to align the four borders. Look, one with the other, one with the other, ¿sí? So you align and after you fold. You crease. Y cuando están alineados, pliego, ¿vale? Por aquí. Don't crease the whole thing, like Jordi said, until the middle. No. Just half the way, ¿ok? De acuerdo. Ahora ya tengo dos. Ahora vamos a hacer la tercera. La tercera. Otra vez. Entonces, cojo el pliegue y miro que coincida con el de delante y miro que coincida esto. Y siempre me queda un triangulito aquí de color, ¿lo ves? Ok. Y pliego, ¿vale? ¿Veis? Por detrás. Excelente. Y luego, por último, hago el... Los últimos. Sí, la última. El último pliegue. Siempre es cuatro veces. Por la simetría, ¿lo ves? Exacto. Que coincida bien. Que coincida bien. Y el triangulito. Y pliego por aquí. Check that you're going to have always that triangle. Triangle in this case. It's an orange triangle. So you always must keep that triangle straight. And look, Jordi. He's shaping the rose now. That's wonderful, Jordi. Qué bonito, Jordi. Ahora ya empieza, ya empieza a... A tener forma la rosa. A tener un poco de forma. Exacto. Ya se intuye un poco. Otra de las cosas que tiene este modelo es que, si os fijáis, se pliega casi siempre en el aire. Como a Kawasaki, como a Yoshisawa le gustaba. Pero bueno, porque no apoyas, casi nunca apoyas el papel hasta que, bueno, a partir del twist ya no apoyas el papel. Solo es pliega en el aire. ¿Vale? Jordi's telling right now that something very particular also about his rose is that when you were folding until the twist, you had the paper on the table. But after the twist, you are going to be folding on the air. So you can keep it on your hands like this and you don't need any support. So that's genius. Eso me gusta mucho. De acuerdo. Pues seguimos, si os parece. Ahora ya tenemos estos pliegues hechos. Y ahora se trata de volver a hacerlos, pero hemos de hacer un tubo. Hemos de hacer, o sea, ahora cogemos uno, hacemos el otro, lo vamos haciendo todos juntos y lo vamos acurrucando con la mano, girando así hasta que obtenemos el tubo. Y queda una cosa así, de momento. No sé si la gente ha podido seguir hasta aquí. Excelente. Vamos a ver, vamos a preguntar. We're going to ask again, Jordi's asking if you have understood all the different, everything that he has explained, the explanations so far. Or is there anything that you would like him to explain again? So Jordi nos está preguntando entonces, si han entendido, ¿estamos bien? Por ahí está diciendo Marcia, ok. Luis Piz, que dice muy bien. Ok, ok, Jordi, perfecto. Entonces, sigamos. Esta gente es muy inteligente, Jordi, te lo digo. No lo dudo en ningún momento. Usualmente la gente que ve en mis vivos pliegan muy bien. So I am so proud of you because all of you fall very well, people, believe me. Es una delicia. Es una delicia. Yo soy una delicia, así es. Si os fijáis, el agujero ya se ha hecho un poco mayor ahora, el agujero central. Ya por sí, de manera natural, digásemos, entre comillas, ya se abre un poco más. Y ahora tenemos este, yo le digo el tubo, en forma tubular, y esto es por dentro queda así, de esta manera. Aquí vemos el cuadradito central, twistado, se ve bien. Y ahora, ¿qué hemos de hacer? Pues para que no se abra, porque esto se abre, si lo dejamos suelto se abre, pues tenemos que empezar a cerrar poco a poco la rosa, ¿de acuerdo? Y para empezar, tenemos que hacer los siguientes pliegues, y el siguiente pliegue repetirlo cuatro veces, como antes. Cogemos uno por aquí, de estas solapas, y hemos de esconder el trozo blanco. Y esto se hace en un pliegue en valle, de tal manera que este extremo coincida con este otro, así. Ah, ok. Y así se tapa la zona de blanco, se queda tapada, y luego se pliega todo firmemente, así. Excelente. Esto se ha de repetir tres veces más. Ok. Look what Jordi says, you have those flaps, exactly like this, what you are going to do is to hide the white part. So, you are going to hide it, fold it in half. Look, you are going to repeat it four times. Hacemos la otra, que coincida bien. A veces puede pasar que esta solapa o este papel se corra un poco, se ha de vigilar que no se corran, sino que quede así, ¿ves? Que quede bien alineado. Luego, cogemos la otra, y lo mismo, hacemos, y lo pegamos así, y finalmente la última, otra vez, así. Y ahora vemos que ya tenemos la rosa que ya empieza a no desmelenarse tanto como antes. A no abrirse, exacto, así es. Así es. He utilizado la palabra desmelenar, y bueno, es mejor, sí, sí. Se ve muy bien. Ahora, hemos de continuar cerrándola, para que tampoco se hablan de esta manera, sino que quede ya más cerradita, ¿de acuerdo? Y cómo lo conseguimos, pues, lo increíble de esto es que cuando me fijé, dije, ¡ostras! ¿Cómo no me había fijado antes? Y el pliegue ya está señalado, si os fijáis, aquí hay un pliegue, ¿lo veis este pliegue? Sí. Que creo que es en valle. Hay un pliegue ya ahí, look, hay un pliegue ya ahí. Que va de aquí a aquí. Pues, hemos de hacer una montaña, este pliegue, convertirlo en montaña, y lo plegamos adentro. Lo ponemos en el triángulo, y queda así. Va para adentro, ajá. Perfecto. ¿Lo veis? Se ve bien, ¿eh? Se ve perfecto, muy bien. Ya está señalado el pliegue. Así es. Esto es increíble, es otro pliegue fijo, no arbitrario, y esto te permite obtener lo que luego será el cuerpo de la rosa sin ninguna marca. Exacto, así es. ¡Wow! So, you already have that crease there in the panel, people. What you have to do is just to fold the triangle and to hide it behind. That's what you are going to do. Following that crease, look. Y, y al mismo tiempo, ahora ya os fijáis que queda cerrada. Ya queda cerrada. Ya no se abre. Y, bueno, esto cuando lo descubrí dije, es fantástico. No se vaya a mí. Sí, y no tiene ninguna, como dices, no tiene ningún pliegue, ninguna línea. Está limpia la rosa. Sí, sí. Y ahora ya, y es que además, ya solo nos queda cerrar la rosa por debajo. Porque ya no vamos a hacer nada más. Ajá. Y ahora viene el otro paso que es para mí un poco difícil, que es hacer el cierre. Pero tampoco es muy, muy difícil. Solo un poco. ¿De acuerdo? Pay attention because Jordi says that this is one of the steps that he considers a little bit hard, not so hard. So pay attention, ¿ok? Ok, Jordi. A ver si me puedo explicar bien. Ok. Fijaos, aquí hay un extremo doblado en montaña que va hacia el cuadradito central. ¿Lo veis? Sí, lo veo. Y este borde, por dentro, llega, hay un momento que toca en este punto de aquí. ¿Lo veis? El punto este. Pues se debe doblar desde este punto las cuatro solapas, porque nos quedan cuatro puntas que hemos de poner, hemos de juntar para cerrar la rosa. O sea, para hacer el cierre, hemos de poner estas cuatro puntas al centro, ¿vale? Y de alguna manera trabarlas. Pues desde este punto donde se encuentra el borde que va hacia el centro, que se encuentra aquí con el borde este que hemos pliado antes, pues aquí hacemos, doblamos así y lo dejamos horizontal. Doblamos en montaña y doblamos por aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Ok. Creo que se entiende. Luego, hemos hecho una punta y ahora en la dirección de las agujas del reloj, vamos haciendo la otra punta, la doblamos por encima de la anterior y también desde el punto ese que se encontraban y en horizontal. ¿Lo veis? Ya tenemos dos puntas, una encima de la otra. Una encima de la otra. Seguimos con la tercera punta, también la doblamos por encima de la anterior y nos quedan estas tres, así, ya, hechas. Y ahora lo más difícil es poner la última punta debajo de la primera punta. Que si os fijáis, aquí tenemos un papel que nos estorba un poco. Es un poco estorbón, ¿vale? Pero nosotros hemos de pasar de este papel, digamos, y rectificarlo y ponerlo todo debajo. Aunque a veces el papelito este se resista y diga, no, 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 pues nosotros debemos decir, sí, 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 y ya está. Y si veis, bueno, ya queda, a veces queda un agujerito centrado, a veces no tanto. Esto depende de cómo habéis, pero suele quedar este agujerito así. Ah, perfecto. Hay veces que no queda tanto, pero esto da lo mismo. Ya tenemos la rosa cerrada por debajo. Si queréis lo repito, el cierre o no sé, la gente lo ha visto bien. Veamos. Bien, bien, I am going to turn on the comments. And Jordi, he already explained how to close the rows. He wants to know if you want him to repeat the closure of the rows. So, do you want him to repeat it or do you think it's clear enough for you to do it? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Lo repite Jordi o les pareció que está claro? Está bien. Y recuérdense, él dice que siempre va a quedar un agujerito. Jordi also says that you're always going to have a hole there. And he says that that hole can be bigger or smaller. It doesn't matter. The size of the hole doesn't matter. What really matters is to have all the flaps inside the other. Jordi, dicen que perfecto. Está bien. Así que puedes proseguir. ¡Fantástico! Y ahora ya nada, tenemos la rosa prácticamente hecha y solo nos quedan los detalles finales, el hacerla bonita. Ok. Y bueno, yo lo que hago, también lo que descubrí, es que aquí nos queda un bolsillito que yo pongo el dedo en el bolsillito este y lo hago, lo redondeo un poco, hago esto un poco más grande, el agujerito del bolsillito y luego ya voy dando la forma un poco curvada a los pétalos. ¿De acuerdo? Y así voy inflando el bolsillito, lo voy inflando un poco y dando la forma redondeada y subo un poco hacia arriba para dar la forma redondeada al pétalo. Y bueno, esto va a gusto, ya es a gusto del plegador. Exacto, así es. ¡Qué lindo! Jordi says that you're going to find that each petal has something like a pocket, so you're going to put your finger inside and you're going to open it and you can curl a little bit the different petals of the rose. And it's on your taste. Some people like it a little bit close, some other people like it a little bit curled, so everything depends on you. ¡Qué rosa más linda! Jordi, ¡qué bárbaro! Y la hiciste ver tan fácil, ¡qué emoción! Ojalá que cuando yo la pliegue la pueda hacer así de fácil. ¡Linda! Seguro, seguro que sí. Y además, bueno, yo he visto que hay gente que en vez de poner el dedo en el bolsillito, no lo abren y lo que hacen es doblar el pétalo así también, sin abrir el bolsillo. Pero a mí me gusta mucho más con el bolsillito abierto porque creo que tiene un poco más de volumen. ¡Exacto! Se ve más como una rosa, así es. Sí. Jordi was explaining that, that some people, they don't like to open that pocket, so they only curl the petals, so the rose looks closer and with the petal a little bit curled. So, but, personally, he says that he likes it like that with the pocket open, so, ¡excelente! ¡Qué hermosa rosa, Jordi! ¡La rosa de las rosas! Así la pusiste en español, ¿verdad? La rosa de las rosas. No, la rosa de rosas, del pueblo. La rosa de rosas. Ya saben que es la rosa de rosas por el pueblo de rosas, ¿ok? En Costa Brava, ¿verdad? Sí. ¡Qué linda! Y ahí viene el nombre, sí, sí. Y ahora, lo que les quiero mostrar es que yo, de esta rosa, claro, se puede regalar así en una cajita, que queda muy bien, pero suelo hacer el tallo, el cáliz y las hojas, un par de hojas. O sea, yo hago lo que... yo tengo uno de montado ya, sin la rosa, este cáliz, que es también una pequeña variación de un cáliz creado por Kawasaki, que está publicado en un libro que luego les enseño. El libro es el que hay un... este libro. El que hay un tren. ¿Lo conocen este libro de Kawasaki? Me imagino que alguien lo debe reconocer por ahí, así es. Yo realmente no lo reconozco. Claro, el cáliz. El cáliz, donde lo sé que yo, y también él hace... Hice una pequeña variación, pero es prácticamente de él, del cáliz, ¿te acuerdas? El cáliz, ok. Y las hojas también son de Kawasaki, pero es una hoja muy sencilla que es nada con... En medio... en diez segundos se hace una hoja. Y el tallo es un alambre. Un alambre cubierto con una cinta verde, que aquí en Barcelona venden, y donde vivo yo venden, que es como un celo, pero es rugoso. Sí. Y cuando lo estiras, se engancha. Ah, sí. No sé, tú también lo conocen, ¿no? En Canadá. Sí, sí, sí. Aquí hay. Aquí hay siempre donde venden el material para hacer flores. Ahí están esos, eso. Sí. Y entonces, lo que... Para la gente, para que el cáliz es este, ¿verdad? Esto es muy sencillo de hacer. Lo que pasa es que yo no he podido pedir permiso a Kawasaki para enseñarlo, y por eso no lo voy a enseñar aquí, ahora. Pero lo que sí que voy a hacer es enseñar cómo monto el tallo dentro del cáliz y las hojas enganchadas en el tallo. Y luego engancho la rosa encima del tallo. Permíteme, Jordi. Le voy a explicar a las personas en inglés porque eso que dijiste es muy importante. Jordi already finished the rose, and Jordi says that if you give the rose inside a box, that's a beautiful detail. That's a way that you can give the rose as a present. But he likes to give the rose with the stem and the calyx and the flower and the leaves. So he's going to teach you how to make, how to put everything together. He is not teaching how to make the calyx because that one was designed by Mr. Kawasaki and he didn't ask him for permission to teach it. But you can look in YouTube, there are many tutorials about making calyxes, so you can look for that. And what I want to tell you here is the most important thing is to see how Jordi makes the complete rose. So, sometimes we have the paper rose and we don't know what to do or how to put the wire, so he's going to teach us that. Eso creo que es lo más importante, Jordi, porque a veces yo no sé cómo montar una rosa. Entonces, eso es lo importante. Nosotros buscamos después cómo hacer el calyx, cómo hacer flores. Queremos ver cómo lo haces tú para poder nosotros después hacerlo. De acuerdo, fantástico. Pues yo lo que hago es montar el conjunto que va conjuntamente calyx, tallo y hojas. Siempre pongo dos hojas, no pongo más de dos. Se podría poner tantas como la gente quisiera, en un mismo tallo, pero yo creo que con dos es suficiente y yo lo hago así. Y entonces, para montar este conjunto de tallo, cáliz y hojas, lo que cojo primero de todo es un alambre. Un alambre que, ¿lo veis? Que el que tengo ahora es de color verde, pero puede ser de un alambre cualquiera. Un alambre que no sea muy fino, pero tampoco muy gordo. Y luego calculo la altura del tallo que quiero, que me interesa, corto el alambre y lo doblo por la mitad. ¿Vale? Ok. O sea que lo que me interesa es doblar por la mitad y doblado por la mitad será la distancia, el largo del tallo, la altura de la rosa. ¿De acuerdo? Perfecto. So, Jordi, he bent, not folded, he bent the wire in half. Look, he says that the wire has to be thin, not to thin, not to thick, just something that you say that it's the right wheel. Sí, mira, como este que podéis comparar con mi dedo, como es el... Sí, exacto. ¿Vale? Pues, vale, de acuerdo. Entonces, previamente tengo plegado el cáliz, cuando está ya acabado, y tengo plegadas las hojas. Que las hojas tampoco las enseñaría, pero quería pedir permiso también a Kawasaki para enseñarlas. Exacto, así es, así es. Por tanto, no os preocupéis en cualquier... Te entendemos, te entendemos, no te preocupes. Entonces, yo ya tengo aquí plegadas dos hojas, el cáliz y tengo preparado... El alambre. El alambre. ¿Qué hago? Cojo el alambre y por la punta donde están las dos puntas que he plegado por la mitad, el alambre, por las dos puntas, hago un agujero por debajo del cáliz, por el centro, y que entren las dos, las dos puntas del alambre. Ok. Esto a veces cuesta un poquito, un poquito, pero no os preocupéis, insistid, y tienen que entrar, hacer el agujero, el mismo alambre hacia el agujero, y lo ves, ya ha pasado. Perfecto. Una vez ya tengo enfilado, entre comillas, el cáliz, lo que hago con unas alicates es doblar las puntas, cada punta un poquito, hacia un lado y hacia otro lado. Ok, el lado puesto. Que quede así. Así que ahora Jordi, mira, está prendiendo el alambre en diferentes direcciones, como las antenas del alambre. Una T. Como las antenitas de la mariposa. Sí, o como una letra T. Como la letra T. Exacto. ¿De acuerdo? Dos brazos. Y luego esto, si os fijáis, bueno, ahora lo he hecho fatal, ¿eh? Porque, pero, ya no se, ya queda trabado. Ya no se trabó, exacto. Cuando deslizamos el cáliz hacia arriba, ya llega un momento que queda trabado, ¿vale? Muy bien. Y ahora, ya, cuando tenemos esto montado así, lo que hemos de hacer es ponerle la cinta. Ya. Exacto. Enrollamos la cinta y empezamos a doblar. Primero, lo doblo, empiezo aquí un poco separado del cáliz, para que me sea cómodo. Exacto. Y empiezo a estirar un poco, tampoco demasiado, porque luego se rompe. Y a cubrirlo, sí. Y a dar la vuelta. Luego, cuando yo tengo un poquito hecho, esto hecho, solo un poquito, tiro hacia arriba. ¿Lo veis? Ajá. He vuelto a tirar hacia arriba y ya se me queda. Ya continúo doblar con el, con el, con la cinta. ¿De acuerdo? Ya continúas enrollándolo. Sí. Ahora ya me he movido del cáliz y voy enrollando hacia abajo el alambre. Y a la altura que yo considero oportuna, esto también depende del que piegue, puedes ponerlo más arriba o más abajo, pongo las hojas. ¿De acuerdo? Para poner las hojas, si veis, la hoja tiene un pequeñín, un tallito pequeñito, pues pongo este tallito pegado al alambre. Ahí lo cubres. Sí, por debajo de la cinta. Y luego lo cubro y lo aprieto bien apretado, doy varias vueltas. Y ya queda la hojita. Y ya queda la hojita pegadita. Y antes de... ¿Lo ves? Queda pegadita porque he enrollado la cinta pegando bien el pequeño tallito. Exacto. Esto a veces, cuando ya está hecha, a veces se cae porque o se afloja o... Si pasa esto, volvéis a ponerla con mucho cuidado y con una gotita de pegamento. Ya no pasará más. Perfecto. Y luego, antes de bajar demasiado, pongo la otra hoja. La otra hoja que sea así, en la dirección opuesta a la primera. Y hago lo mismo. Enrollo la cinta lo más que pueda. Para que quede pegadita al alambre. Y luego ya continúo bajando con la cinta. Enrollando, 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 enrollando todo el cable. ¿Lo veis cómo ha quedado ya pegadita? Ya se aguanta. Y ahora termino de... Y de enrollar todo el alambre. Esto es fantástico. Qué práctica que tiene ya. No sé si alguno lo hacía así. Supongo que sí, porque tampoco tiene nada de extraordinario. Pero bueno, es una manera. Sí, pero está muy bien. Porque, por ejemplo, para mí, yo nunca he hecho una rosa de ese tipo. O sea, ya con tallo y todo, para ponerle un florero. Y me parece muy completa lo que es la indicación. Y muy útil, Jordi, porque nos está dando lo que es la idea en general para que nosotros podamos hacer nuestras rosas. Así que ya los hombres que nos están viendo ya pueden darle una rosa a su esposa. Eso, eso. No solamente por San Valentín, sino que una rosa que exprese cariño y amor. Como alguien me dijo, necesito un día de San Valentín. Ya los hombres pueden hacer eso. O las mujeres también, con sus amigas, con sus mamás, con sus abuelitas. Y con sus maridos y compañeros y queridos y enamorados también. ¿Tú crees, Jordi, que a un hombre le gusta recibir una rosa? Sí, a mí sí. Ah, I love that. I was telling Jordi that now, after he's teaching us this, now we can make our roses and give them to the people we love. So, and he tells me that not only men can give roses to women, but also women can give roses to men because he likes to receive roses. So, that's something wonderful. Me encantó eso. Sí, porque son prejuicios de género que no llevan en ninguna parte. O sea, hemos de derivar barreras de estas. O sea, todos podemos derivar rosas a todos. Hombres, mujeres. Pues, lo veis ya en el extremo del cambio, al final, rompes la cinta y lo enrollas así para que quede ya cerradito así. Y ya está. Ya tenemos el conjunto hojas, cáliz y tallo. Y tallo. Y ahora solo nos queda la protagonista, que es la rosa, la flor. Y para la flor, pues nada, pongo pegamento aquí, en el centro, un poco, y también un poco en la rosa. Y lo engancho así, un ratito. Y ahora lo voy a hacer. Tengo pegamento aquí. Y bueno, ya veis que está el pegamento. Y ahora pongo de tal manera que las puntas del cáliz, estas cuatro puntas, queden de esta manera. O sea, que salgan por... Que no las cubra la rosa. Por los lados. Que no salgan por... Que salgan por los lados de la rosa. A ver si me explico. Sí, porque la rosa es como cuadradita. Entonces, que no queden las esquinas encima de las hojas, sino que hay que queden en medio. Así. Más o menos. ¿Me explico? Sí, entendemos. Pues ya está. Y luego, dejar secar un poco. Y ya tenemos la rosa montada. ¡Ah! ¡Qué belleza, Jordi! Vamos a activar los comentarios. ¡Ay! I'm going to turn on the comments. ¡Oh, my God! ¡I love this! Cuéntenme, ¿qué piensan de esa rosa hermosa? Ya activamos los comentarios. We are ready to turn on the comments. So, tell us what you think about that lovely rose. ¡Ay, love it! I'm in love with that rose, believe me. And as Jordi says, clean. Luciana says, lindísima por ahí. Luciana de Brasil. Kiki, lindísima. And look at the rose that Jordi is showing you. It doesn't have any, any creases. The rose is perfect without any crease. Yes. Mira, Jordi, maravillosa, hermosa, preciosa, muy linda. ¿Qué te puedo decir, Jordi? ¡Love it! Es Rebeca. Bellísima. Moltmaka. ¡Ay, Jordi! Te está ganando un montón de corazoncitos. Así que dale vuelta a la cámara y ven con nosotros para platicar un ratito. ¡Qué belleza de la rosa! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Esa es la famosa rosa de Jordi Adele. ¡Ay! ¡Me encanta tu papel! ¡Qué linda, Jordi! ¡Ah, Pistel! Bueno. Jordi, te felicito, Jordi. ¡Qué diseño más hermoso! La verdad que cuando te dijeron que te pidieron un diseño más sencillo, lo lograste, porque tu rosa se ve más sencilla. Tu rosa invita a plegarla. Sí, 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 sí. Bueno, les gustó mucho en el Ayuntamiento de Rosas. Además, hicimos una serie, plegué 150 y que ellos querían 200, pero no tuve tiempo de hacer tantas, pero hice 150, montadas también con el tallo, con las rojas, con el cáliz, y montadas con una bolsita de celofán y una banderita, y luego con un cartelito que ponía la feria de la rosa, de rosas, y bueno, serie 1, la rosa 1, 1, barra, no, era 2013, eso fue en el año 2013, barra 001, y las numeramos de la 01 a la 150, y las repartieron entre los asistentes a la feria. ¡Ay, qué emoción! Te aseguro que hay mucha de esa gente que han de tener todavía la rosita en algún lugar, porque eso se guarda. ¡Qué lindo! Jordi dice que cuando se pidió de diseñar las rojas, se puso 150 rojas. Entonces, they asked him for 200, but he didn't have the time, because he folded the rose, exactly like the way he has it, and they covered it with paper, and they have cards, and they were given away to the people in the fair. That's wonderful. ¡Qué hermosa, Jordi! ¡Qué rosa más linda! Y como les dije, miren qué lindo es Jordi, él es muy, muy generoso, él es muy platicón, muy sonriente, una gran personalidad la tuya, Rosi. Jordi, eres como la rosa. ¡Uy, muchas gracias! ¡Qué me sonrojo! ¡Como la rosa! ¡Como la rosa! Ya saben, se llama la rosa, de rosas, por el pueblo de Barcelona que se llama Rosas. So now you know, the name is the Rose of Roses, because it was made for the town of Roses in Barcelona. For that reason, it's the Rose of Roses. Vamos a preguntar entonces, ¿alguien pudo lograr la rosa que nos la quiera mostrar? Did somebody finish the rose and you want to show it to us? It doesn't matter that it's not well shaped, the thing is that you have the rose, ¿sí? So, does anybody have the rose? ¿Alguien tiene la rosa que nos la quiera mostrar? ¡Qué linda rosa, Jordi! Es que me ha encantado esa rosa. Ya no me aguanto porque en la noche mi niño se vaya a dormir y hoy voy a plegar rosa, Jordi. ¡Vamos a ver! Bueno, luego me cuentas, a ver si has podido hacerlo bien y todo perfecto. ¡Ah, no! No te voy a contar, te lo voy a mostrar. ¡Oh, fantástico, fantástico! Alguien dice, yo conocí a esa rosa, pero no sabía quién era el autor. Así que ahora ya Julen ya sabe quién es el autor. Bueno, Rebeca, Rebeca, did you finish it? Do you want to show it? Rebeca es una amiga que está en Irlanda, entonces ella siempre es súper rápida para plegar también. Vamos a ver, ¿alguien quiere mostrar la rosa? Prepárate, Jordi, porque después del vivo ya te van a comenzar a etiquetar, a enseñarte las rosas, porque quedaron divinas las rosas. Están lindas. ¡Oh! Es muy emocionante, porque yo no estoy acostumbrado a la fama. Y fue muy emotivo para mí cuando en el año 2014 hubo la convención en Sevilla, la convención española, la convención de la Asociación Española fue en Sevilla, una ciudad, bueno, que también digo que tenéis que visitar porque es fantástica. Y ahí, pues, la gente, yo desconocía, cuando me dijeron, ¡ah, Jordi, la rosa! ¡Queremos hacer la rosa! Bueno, me quedé súper sorprendido porque digo, ¡madre mía! No me pensaba que tuviera tanto, que la gente le gustara tanto. Y claro, eso, ¡uf! Eso te llena, te da una satisfacción que es brutal. Sí, sí. Claro que sí. Y tú, Jordi, para las personas que no saben por acá, tú has asistido a muchas convenciones y tienes tanta experiencia con tanta gente. Imagínate, has estado platicando con el señor Palacios, o sea... Sí, bueno, y cuando estuvo Yoshisawa en Zaragoza, en el año 1998, yo estuve en la convención de Zaragoza del 98. Yoshisawa estuvo ahí. Sí, en el 97, no, no era el 98, no. En Zaragoza. En 1997. Lo conociste. Sí, pero bueno, ya era muy mayor. Claro. Plegaba con su mujer, su mujer plegaba más que él, casi. Pero bueno, sí, estuvo bien conocer a Yoshisawa. Y en Italia he conocido a mucha gente, a Robert Lang, a Michael Lafosse. Tengo muy buenos amigos en Italia también, y grandes plegadores y criadores. Sí, sí. Qué emoción. Ay, Jordi. Imagine, Jordi says that when there was an event, it was a convention in, it was in Zaragoza. He met Akira Yoshisawa there, and he has met a lot of people in different conventions. And Jordi is so humble that he really didn't know that his rose was so famous. And when there was a convention in Sevilla, everybody said, oh, Jordi and I, we went to fall the rose. And he was, what? They know my rose. And that's something great. Ay, Jordi. Jordi, muchísimas gracias. Yo sé que hay bastante gente que le cuesta, porque como te digo, plegar rosas es algo que cuesta mucho, pero te van a etiquetar por ahí. Así que por favor los invito a que le muestren las rosas que ustedes pliegan a Jordi, que lo etiqueten y que lo mencionen como autor para que él pueda ver sus rosas. Y las mías, espératelas el fin de semana, ¿ok? De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer poder compartir estos momentos y es fantástico. Me lo he pasado muy bien, de verdad. Muchas gracias, Jordi. Gracias por estar por acá. A ver, ¿cuándo te tengo otra vez para que nos enseñes a plegar alguna pajarita? Ah, bueno, cuando quieras. Eso es solo decírmelo con tiempo y ya está hecho. Vamos, así es. Qué lindo. Muchas gracias, Jordi. Entonces, please, people, I know that some of you are very perfectionist and you are giving the touches to your roses. So please, when you finish the roses, tag us, tag Jordi, please, because he wants to see your roses. I want to see your roses. And thank you so much. I was telling Jordi that one day he's going to be again with us and he's going to show us some pajaritas versions because he has designed some. And thank you so much. Jordi, ¿me puedes hacer el favor de levantar la rosa? Porque quiero tomarte una foto con la rosa. ¿Estás listo? Sí. Ahora me vas a dar una sonrisa. Colgate. Ahí estamos, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, Mariela. Gracias, me encantó el vivo de hoy. Es un reto muy hermoso, una rosa preciosa. Te felicito. Y a ver cuándo la vida nos pone enfrente y me vas a regalar una rosa. A ver cuándo nos vemos en alguna convención ya. Exacto, así es. Sin pandemia, sin COVID. Y que nos podamos abrazar. Exacto, sí. Y me vas a dar una rosa, ¿ok? Oh, seguro. Hecho, hecho. Prometido. Ok. Bueno, gracias a todos, entonces, por estar con nosotros. No se olviden de etiquetarnos, ¿ok? No olviden de contactarnos. Muchas gracias por atender la live. Bye, bye. Bye, bye, Jordi. Bye, adiós. Que descanse. Adiós a todos. Bye, bye. Adiós a todos.